Según datos de la policía, de los 243 homicidios registrados en lo que va corrido de este año en el área metropolitana de Barranquilla, al menos 194 de las víctimas tenían anotaciones judiciales o vínculos con bandas criminales, delincuenciales o al margen de la ley. De acuerdo al análisis metodológico de la criminalidad en Barranquilla, las autoridades han establecido que el 80% de las víctimas de sicariato fueron asesinadas por retaliaciones, ajuste de cuentas o vínculos con el microtráfico de drogas. Las cifras estiman que de ese 80%, el 55% tendría antecedentes judiciales confirmados, mientras que otro 25%, pese a no tener anotaciones judiciales, habría tenido algún tipo de vínculo o relación con estructuras criminales. El otro 20% son casos aún por establecer. Se ve un reacomodamiento, pero inmediatamente la policía, basada en la información que dan los ciudadanos o las fuentes técnicas o también fuentes humanas, vamos haciendo el mapeo de este comportamiento, la georreferenciación y nuevamente el golpe a esas estructuras para ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El más reciente crimen de Juan Carlos Palomeque García, el hombre que salió de la cárcel con un permiso para casarse y que fue asesinado el pasado fin de semana en el sector de 1 de mayo, confirmaría esta hipótesis de las autoridades. Todo indica que es por retaliación a él, en otra época de su vida, haber pertenecido a unas bandas delincuenciales y por ello está purgando una pena de 14 años de prisión. Advierte la policía que los golpes asestados a estas estructuras criminales también han abierto el espacio para que entre ellos mismos se disputen la territorialidad. La policía metropolitana en el último año ha capturado a más de 1.100 personas por diferentes delitos y estructuralmente la policía judicial, la inteligencia policial articulado con la Fiscalía ha desarticulado más de 16 organizaciones dedicadas al microtráfico y al porte ilegal de armas que son los delitos con mayor recurrencia en la ciudad de Barranquilla. Dinámica del crimen que se ha extendido a otras ciudades de la región Caribe donde en la disputa para controlar el negocio de las extorsiones, el microtráfico de drogas y las armas los delincuentes se estarían matando entre ellos.